Desde BlackRock consideramos que estamos en un periodo de expansión global que va a durar durante los próximos años, que no trimestres. Este es un fenómeno global que ya no solamente afecta a Estados Unidos, sino que estamos viendo otras áreas donde el crecimiento se está reacelerando. Europa ha recuperado tasas de crecimiento que no habíamos visto desde 2011. Las economías emergentes han sabido llevar a cabo una serie de reformas estructurales para no tener una dependencia de otras economías o de otras zonas geográficas. Y en Estados Unidos vemos posibles sorpresas positivas con una bajada o con una reducción de impuestos corporativos. Todo esto nos hace estar cómodos, estar confiados en que el ciclo de crecimiento global es sólido y por tanto las perspectivas para 2018 de los activos con riesgo son positivas, son constructivas. El impacto positivo para las bolsas sobre todo va a venir por el lado de los beneficios empresariales. En años anteriores, los años 2013, 2014, 2015, los beneficios empresariales han sido la gran asignatura pendiente de los mercados. Las bolsas seguían subiendo, principalmente por una expansión de múltiplos, por unas mayores valoraciones. Sin embargo, en 2016 y 2017 hemos visto como el ciclo de beneficios empresariales se ha dado la vuelta de manera significativa. Y tanto en economías emergentes como en economías desarrolladas, las empresas están demostrando una capacidad de generar unos beneficios muy sólidos. Este es uno de los principales factores que nos ayuda a estar positivos, principalmente en activos como la renta variable. Para poder analizar la política monetaria que van a implementar los principales bancos centrales es fundamental entender qué va a pasar con la inflación. Nuestra visión sobre la inflación es que la inflación va a repuntar durante los próximos meses, durante los próximos trimestres, de manera comedida y de manera constructiva, tanto para el ciclo económico como para que no impacte de manera significativa en la política monetaria. En Estados Unidos creemos que la inflación core se va a situar en el entorno del 2%, mientras que en Europa las presiones inflacionistas van a ser más bajas y vemos que la inflación se va a situar entre el 1 y el 1,5%. Esto lo que va a provocar es divergencia en las políticas monetarias. Estados Unidos va a seguir subiendo tipos, en Estados Unidos esperamos que la Reserva Federal suba tipos 3 o 4 veces el año que viene, mientras que en Europa van a seguir inyectando estímulos en la economía, en menor medida, pero van a seguir inyectando estímulos. Y por tanto, después de varios años de política sincronizada, nos enfrentamos a un mercado en el cual va a haber divergencia en política monetaria respecto a los principales bancos centrales. El principal impacto va a estar sobre todo en los mercados de renta fija. De hecho, en Estados Unidos recientemente hemos visto como ha habido un aplanamiento de la curva de tipos, que normalmente se ha asociado a periodos previos a la recesión, pero nosotros creemos que ahora mismo este aplanamiento de la curva no está dando indicaciones de que la economía americana vaya a entrar en recesión, ni mucho menos. Simplemente corresponde a que los tramos cortos de la curva, el 2 años, está poniendo en precio las subidas de tipos que la Reserva Federal ya ha llevado a cabo y va a seguir llevando a cabo durante los próximos años, mientras que los tramos largos de la curva, la zona del 10 años, está muy estable porque los grandes inversores institucionales siguen queriendo invertir en bonos soberanos y, sobre todo, con las perspectivas de inflación que hay, los niveles de tipos actuales les siguen pareciendo interesantes. Por tanto, va a ser, sobre todo, la renta fija la que recoja estos movimientos y, en línea con eso, los bonos soberanos esperamos que tengan un repunte de la rentabilidad que van a ofrecer de manera comedida, pero, evidentemente, los inversores tienen que ser conscientes de cuál es el riesgo de duración que quieren tener en cartera. El principal riesgo que nos preocupa son los riesgos geopolíticos. 2018 viene cargado con una agenda bastante importante en cuanto a reuniones de bancos centrales. Queremos saber qué va a pasar con la política monetaria y, además, hay elecciones presidenciales tanto en México como en Brasil, en Italia, en Rusia, con lo cual hay varias economías que se van a enfrentar a elecciones presidenciales. Además, hay una serie de tensiones a nivel global que queremos monitorizar muy de cerca. Las negociaciones de los tratados comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México, las posibles tensiones entre la Unión Europea y Reino Unido por las negociaciones del Brexit, la incertidumbre o las tensiones políticas que también hay en Oriente Próximo, con lo cual hay una serie de factores geopolíticos difíciles de anticipar, difíciles de medir cuál va a ser su impacto en los mercados. Afortunadamente, lo que 2016 nos enseñó es que, mientras el ciclo económico siga siendo sólido, los riesgos geopolíticos pueden tener un impacto violento de corto plazo, pero si el ciclo económico es sólido, las bolsas deberían recuperarse en un plazo corto de tiempo. Bueno, hablando de las valoraciones, que es uno de los temas más controvertidos y donde ahora mismo hay diferentes visiones sobre en qué mundo vivimos, desde BlackRock lo que tenemos claro es que no vivimos en un mundo barato. Luego ya podemos entrar a discutir si las valoraciones son caras, muy caras o extremadamente caras. En el informe que hemos publicado recientemente con nuestras perspectivas, lo que hemos hecho es analizar la prima de valoración con la cual cotizan los activos con riesgo respecto a los activos refugio, lo que sería la renta variable o el crédito corporativo respecto a los bonos soberanos, y lo que hemos hecho es ponerlo en contexto con otros momentos en los cuales hemos vivido valoraciones mucho más altas. Las valoraciones que los inversores estaban pagando por los activos con riesgo antes de la burbuja de las .com o antes de que estallase la crisis financiera global eran mucho más caras de lo que hay ahora mismo. Dicho esto, creemos que los inversores tienen que replantearse mucho qué activos van a recompensar el riesgo que están asumiendo. Y desde ese punto de vista, creemos que la renta variable es el activo que mejor va a recompensar a los inversores por asumir ese riesgo en cartera. En el último informe que hemos publicado con nuestra visión de mercado 2018, hemos hecho una llamada de atención a los inversores, en el cual reconocemos que en 2018 los inversores van a estar recompensados por asumir riesgo en cartera, pero esa recompensa va a ser menor que en años anteriores. El buen comportamiento de los mercados en 2017, o el entorno de valoraciones en el cual nos estamos moviendo actualmente, pues hace o reduce ese potencial de recompensa para los inversores. Creemos que es importante que los inversores quieran asumir riesgo, sepan dónde están asumiendo ese riesgo y cuál es la potencial recompensa. Durante 2018 creemos que los inversores van a seguir estando recompensados por asumir riesgo en cartera y creemos que los activos de renta variable van a ser el activo que mejor recompense ese riesgo que los inversores van a asumir en cartera. Tenemos una mayor preferencia por la renta variable de economías emergentes, en segundo lugar por la renta variable de Europa o de Japón, empatados en segundo lugar, y en tercer lugar, con una recomendación un poco más neutral, tenemos el posicionamiento en renta variable americana. Por el contrario, en renta fija, queremos que durante los próximos años vamos a vivir en un entorno donde las subidas de tipos van a provocar un incremento en las tires o en las rentabilidades de los bonos soberanos, con lo cual los inversores tienen que ser mucho más selectivos. En bonos soberanos nuestra visión es la de estar infraponderados, en Estados Unidos vemos valor en los bonos ligados a la inflación por encima de los bonos nominales. En el entorno de expansión económica global creemos que el crédito también debería comportarse bien, pero las valoraciones actuales y cómo han estrechado los diferenciales de crédito nos hacen estar un poco más cautos y vemos con algo de mejores ojos la renta fija emergente, pero somos conscientes que hay que ser muy selectivos y ser conscientes de los riesgos que estamos asumiendo a la hora de invertir en renta fija emergente, con lo cual no es un activo. Creemos que en 2017 hemos tenido la tormenta perfecta para los mercados financieros. Hemos visto cómo el crecimiento a nivel global se ha reacelerado, cómo los beneficios empresariales han sido sólidos, cómo la volatilidad ha estado en niveles extraordinariamente bajos y cómo ninguno de los riesgos que veíamos a principios de año se ha llegado a materializar. La volatilidad de los mercados ha estado en niveles extraordinariamente bajos porque la volatilidad de los datos macroeconómicos tampoco ha repuntado, es decir, no ha habido ni grandes sorpresas positivas ni negativas y por tanto los analistas han estado cómodos monitorizando cómo ha ido evolucionando el crecimiento global. Somos conscientes de que 2017 ha sido un año bueno para las bolsas, en cualquier momento puede haber una toma de beneficios o una pequeña caída de los mercados, siempre y cuando los motivos sean menores, sea por una toma de beneficios o por algún dato macroeconómico ligeramente por debajo de lo esperado, valoraríamos este acontecimiento como una oportunidad de compra. Con otros riesgos, como por ejemplo que se materialice alguno de los riesgos geopolíticos que estamos monitorizando, tendríamos que intentar ver cuál es el calado o cuál es el efecto que va a tener sobre el ciclo global, pero volviendo un poco o volviendo a la vista atrás con lo que pasó en 2016, que tuvimos una serie de acontecimientos geopolíticos importantes con la votación del Brexit o con las elecciones americanas, vimos cómo la importancia que tiene la fortaleza del ciclo económico global y por tanto, mientras que el ciclo económico global siga siendo sólido como lo está siendo hasta ahora, queremos que cualquier caída en mercado se puedan aprovechar como oportunidad de compra. ¡Gracias! ¡Gracias!